Volvió la música criolla a sonar con entusiasmo Porque faltaba un cantante que levantara los ánimos A la gente de Colombia y al pueblo venezolano Porque con humo de bosta no se paran ni los tábanos Que siga sonando el arpa por los confines del llano El cuatro con las maracas y el pitío de un toro bravo El relicho de un padrote perdigao del atajo Y un llanero en la sabana atrás de los orejanos Que vuelva a trochar el verso por caminos legendarios Avisándole a la gente que se levanten temprano Que el joropo está de moda o está diciendo la radio Porque las riendas del verso se las tomó un colombiano Yo voy a seguir metiéndome como Ray de Matapalo Para mostrarle a mi pueblo cuánto soy y cuánto valgo Y mis amigos me dicen que jala y no suelta el rabo Tuvimos una caída pero ya nos levantamos Todo el que cante joropo, cante bueno, cante malo Le voy a pedir un favor, no se vaya a poner bravo Si queremos progresar tenemos que organizarnos Porque así como venimos yo pienso que no llegamos Yo voy a ponerme adelante no porque sea el más vaciano Sino para dar ejemplo a ver si nos agilamos Y el que nos coja el camino enseguida lo botamos Porque para hacerlo mal mejor es que no lo hagamos Hay derecho a equivocarse, todos nos equivocamos Pero no de andar pintando la huella del cachicamo Y a pesar de ser tan bueno lo buscan es pa' matarlo Y esto nos pasa a nosotros por no saber comportarnos Las estrellas luminosas poco a poco se apagaron Ya no alumbran ni con pilas que dirán sus empresarios Les pasó lo del chico y le corrieron y se aflojaron En cambio el mecho de cebo todavía sigue alumbrando Es que los cantantes buenos no nacen como los mangos Si nació no es de rareza la mil y cuantos años Y eso a nivel personal son unos desordenados Pueden cantar muy bonito pero no los deja el trago Yo no les estoy poniendo pero tampoco quitándole Porque para mí no hay el más bueno ni el más malo Decir que uno es el mejor no se dice ni jugando Recuerden el viejo dicho que no hay gallo sin contrario Claro que hay unos muchachos que en esto si están pecando Unos por falta de estudio, otros universitarios Que porque graban un disco se creen el toro más grande Que sigan este complejo pa' que vean su desengaño Que siga sonando el verso en la voz de Juan Fernando Dándole alegría a la gente y a la vez concientizándolo Que para ser buen cantante no es preciso ser un rayo Con tal el pueblo lo quiera, échese a dormir en el barro Dándole alegría a la gente y a la vez concientizándolo